Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decía, ha salvado a otros, que se salva a sí mismo si es el Mesías de Dios, el Elegido. También los soldados se burlaban de él y acercándose para ofrecerle vinagre, le decía, Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción, Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado lo insultaba diciendo, No eres tú el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba, diciéndole, No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él. Nosotros sufrimos justamente porque pagamos nuestras culpas, pero él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hemos dicho en el comienzo de la Santa Misa, hoy celebramos Jesucristo, Rey del Universo. Y esta celebración nos invita a tres cosas fundamentales en nuestra fe. Tres cosas fundamentales en nuestra fe. Muy sencillas, seguramente ya hemos escuchado bastante. La primera, ¿qué lugar ocupa Cristo en mi vida? Bueno, celebramos Cristo, Rey del Universo. Cuando el Papa Pio XI instituyó esta fiesta, era para decir al mundo que solamente había un solo Rey, un solo gobernante, el Señor, quien no gobernaba por el poderío, por las fuerzas, por la política, no. Desde el servicio, desde las enseñanzas de la Sagrada Escritura, desde ese amor a Dios y al prójimo. Y hoy podemos hacernos una pregunta. Jesús es Rey de mi vida, reina en mí, en mi vida. Podemos hasta un poco explicar mejor, por ejemplo, ¿dónde están concentradas nuestras preocupaciones mayores de la vida? ¿Será que es en reconciliarse con Dios, amar a Dios, servir al prójimo? ¿O estamos más preocupados con lo que pasará mañana, lo que puede suceder conmigo, lo que tengo que hacer para garantizar, entre comillas, un futuro? Claro, ahí nosotros también tenemos que asegurar eso, pero sabiendo que el Señor ocupa un lugar importante. Todos los evangelios de los domingos hemos escuchado o hemos visto la viuda que ha donado todo. Hemos visto uno que estaba en el árbol y que ve a Jesús, que baja, Jesús recibe un pecador. Hemos visto tantos personajes como ciego, paralítico, leprosos, que Jesús a lo largo del camino los fue sanando, llamando, perdonando, amando. Y ahí fue manifestando su reino. Les vuelvo a decir la misma pregunta, ¿qué lugar ocupa el Señor en nuestras vidas? La segunda cosa, celebrar a Cristo Rey del Universo, es renovar nuestros 100 discípulos, a Él y saber que todo lo que hacemos en el mundo, sea un servicio en la iglesia, sea en nuestra profesión, sea en la familia, tiene que ser algo, un servicio del reino de Dios. Tengo que manifestar un poquitito de este reino de amor, de paz, de justicia, en lo que hago yo. Entonces, ¿cómo lo debemos hacer esto? Primera cosa, en nuestra vida, afianzar bien nuestra oración personal, según la lectura de la palabra, la participación en los sacramentos, que es la Santa Misa, la Reconciliación, y las devociones, ¿para qué? Para que mi vida sea empapada de ese misterio de Cristo y yo pueda manifestar su reino en el mundo. Hay una canción muy bonita, y seguramente conocemos, anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Tomemos esta frase en esta semana con mucha piedad, con autoridad, para que podamos, en todo lo que hacemos, o que vamos a hacer, anunciar el reino de Dios. Y por último, por último, es saber, mirar, el Evangelio nos presenta el trono de Dios, el trono de ese Rey, Jesucristo, que es la cruz. Entonces, cuando queremos contemplar o aprender a ser un siervo del reino del Señor, la primera cosa que debemos de hacer es mirar para la cruz. No la debemos tener en casa como un adorno. El crucifijo que tenemos en casa lo ponemos en un lugar en destaque. Y cuando queremos recordar quien es el Señor de nuestra vida, miramos a Él, al crucificado. Y ahí vamos a entender este gesto de amor y ahí nos colocamos o en estos personajes que admiran la cruz, tienen conciencia, y Señor, pero se queda burlándose, dudando, o como este que estaba ahí y que pide, Señor, cuando entres en tu reino, acuérdate de mí. Queridos hermanos, que en este domingo de Cristo Rey del Universo podamos ver con sinceridad el lugar que Cristo ocupa en nuestra vida, que podamos con mucha, con mucha tranquilidad, con mucha tranquilidad manifestar en nuestras actividades del día este reino de Dios y por último, saber que cuando quiero recordar quien es el Señor de mi vida, tengo enfrente mío un crucifijo, un crucifijo para saber que ahí es el trono de Dios, el trono del servicio, el trono del amor, el sacrificio mayor que Dios, que Cristo ha hecho por nosotros. Que es sincera. Gracias. 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 Gracias.